Detrás es el nado, en los controles Nadie sabe lo que hay, solamente quien lo trae, es el Richard Checa lo que hay detrás de este vato, que sin presupuesto, pero por supuesto Con respecto al arte bendito de rapear, no soy freestyler, de repente en el momento Menos pensado, me siento inspirado, tomo asiento, comienzo a plasmar Lo que hay dentro en el momento, no entona, pero llega la base que se acopla No dejo que escape la idea, con tinta tatuada en la hoja Agarrando forma, toma nota, perdí el miedo a expresarme Lo que menos espero ahora es agradarte Lo repito, las veces que sea, para que te quede claro Para que te quede claro, detrás de todos, viene una carga ¿Quién te dio las alas para sentirte más allá? Fuera, en zona de guerra, tu vida no vale lo que una moneda Lo que una moneda, lo que una moneda Deja de hablar mal de mí, mejor búscate una vida para ti No me repito de nada lo que ayer pasé Me hizo llorar tal vez, pude hacerlo distinto quizás Pero nadie inventó ni hay manual Solo hay una forma de aprender Para llegar a madurar La vida te enseña lo suficiente O hasta que de sufrir te cansas Por más charlas que hay fuera Solo viviendo despiertas No hay otra manera, nada te espera Lo seguro es que la hora observa Se equivoca el que quiera Tu vida vivirla inseguro Por ese motivo Busco hoy día sacar el pecho Hacerle frente a mi vida A mi vida Detrás de todos viene una carga ¿Quién te dio las alas para sentirte más allá? Fuera, en zona de guerra Tu vida no vale lo que una moneda Detrás de todos viene una carga ¿Quién te dio las alas para sentirte más allá? Fuera, en zona de guerra Tu vida no vale lo que una moneda Lo que una moneda Yeah Rap con Lima representando Trojanos 놓と思います Gustavo Ra La 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 En involvement Pal